Relativamente similar con lo que comentó la mejante Daniel de Dominicana. Tienen un tratado con Venezuela y con Colombia. En el lugar de un solapamiento. Y bueno, es la última que me dio aquí el amigo de mi mamá que hoy en nuestro asequivo, Juguet, que es sobre el arroz del asequivo. Venezuela está tratando de comprar el arroz agujana que es muy gran parte de esa explosión en el asequivo. Hay un conocimiento de Venezuela con respecto a eso. Gracias. Bien, yo voy a responder la segunda, la de Johnstown, en el año 78. Recordemos que en 1978 estaba vigente el protocolo de Puerto España, que en pocas palabras fue la congelación, la suspensión de la reclamación de la Guayana de Sequivo por parte de Venezuela. Bueno, el protocolo dice suspensión de la aplicación del artículo cuarto, ¿no? Pero en líneas generales no se habló del exequivo durante 12 años, ni fue tampoco una prioridad ni nada de eso. En lo de Johnstown ocurrió durante ese lapso, que va desde 1970 hasta 1982. En lo de Johnstown fue en el 78. Sí hubo un pronunciamiento del gobierno venezolano en aquel entonces sobre Johnstown, pero no fue algo, digamos, contundente. Sí hubo un pronunciamiento, bueno, de pesas por las víctimas, de la situación en la zona, bueno, de que estaba vigente el acuerdo de Ginebra y el protocolo de Puerto España. Bueno, pero más allá de eso, no hay nada más. Ciertamente, bueno, también se contemplaba en esos años algún tipo de operación militar hacia el exequivo. Pero lo que quedó básicamente fue en ese comunicador, respetando lo que estaba en el protocolo de Puerto España. En el caso de Johnstown, sí había la intención por parte de Burnham, del gobierno Burnham, de que efectivamente poblar, aunque sea una pequeña zona con una secta de norteamericanos en el exequivo, implicaba una cierta, vamos a decir, defensa, entre comillas, concredente a la reclamación venezolana. Esta secta, ustedes saben que terminó en un suicidio generalizado, así que el efecto fue evidentemente contraproducente. Era un caso realmente increíble de la historia de este tipo de, una especie de heresías, pero de todas maneras, eso sería muy largo a profundizar, porque yo llegué precisamente año y medio después y conocí a algunos ministros que estuvieron involucrados en el tema. Pero eso es un tema de aparte. Sí, en la idea de Burnham, poblar el exequivo era importante. O sea, y si lo poblaba con norteamericano, mejor todavía, para que pudiese, en todo caso, en cualquier momento, tener apoyo. Ahora, lo que sí tengo que poner en acento de nuevo, Rajiv mencionó de nuevo el protocolo de Puerto España. Y así que ahí sí, verdad, quiero poner el acento. Sé que el protocolo de Puerto España suspende los efectos del artículo 4º, del Acuerdo de Inera, que implicaba la obligación de ir automáticamente al Secretario General de las Naciones Unidas, para que escogiera uno de los mecanismos del artículo 3º, del mecanismo de solución pacífica de controversia, previsto en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. En ese momento, el canciller Calván consideró que no era el momento para cometerse con la... porque eso implicaba una enorme negociación con Cuñana, primero, para después pasar a debatir con el Secretario General de la Naciones Unidas cuál de los mecanismos, porque uno de esos mecanismos, muchos de esos mecanismos no nos convienen. Entonces, en ese momento se calentó la situación con Colombia, recuerden, 1970, y ahí vino todo el proceso que llevó hasta la hipótesis de Caraballera. Entonces, para la Cancillería Venezolana, se consideró que era preferible enfrentar el caso colombiano primero y congelar, y la palabra congelar está equivocada, suspender. Pero eso no implicaba que no seguían las negociaciones bilaterales que el Acuerdo de Inera permite. Y eso me consta, lo dije en la conferencia, que en el año 75, 76, se habló de soluciones posibles. Tanto es así que recuerden que el Alto Mazanuni, el proyecto del Alto Mazanuni, se presentó por primera vez precisamente en esos años. Y ahí vino unas conversaciones que no llegaron a nada, es otra discusión. Pero lo que quiero decirle es que el protocolo de España no congeló nada, suspendió el proceso que nos llevaba automáticamente a la Secretaría General. Pero sí las negociaciones podían y siguieron.